Nuestra meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año y asegurar la disponibilidad de vacunas para los 15,2 millones de chilenas y chilenos y ciudadanos que constituyen la población objetivo. Este proceso de vacunación va a comenzar con la población crítica, como los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas y de Orden, los trabajadores del transporte y luego va a continuar con otros grupos de alto riesgo, como los adultos mayores, los enfermos crónicos. Ahí está entonces, Presidente Piñera dice que el plan de vacunación comenzaría entonces durante el primer trimestre del próximo año, los primeros que serían inoculados finalmente sería personal de la primera línea, personal de salud, algunos grupos de riesgo y Fuerzas Armadas, Salfate. ¿Qué te parece esta noticia? A ver, de partida, perdón, pare de decir, pero ya estamos, ¿cierto? Ojalá no mencionara las Fuerzas Armadas y todas esas cosas, no es bueno en las comunicaciones, ¿cierto? Hablemos de las personas, de los problemas que enfrentamos día a día. Un pequeño consejo, digamos. Que te da cuenta que no está bien con ellos. Ok, a ver, le voy a decir lo siguiente. Él dice que pueden estar las vacunas o algún sistema de contención en el primer trimestre. O sea, está hablando a fines de marzo, ya déjame las cosas como son. Claro. Enero, febrero, marzo, para adentro. No lo va a estar antes. ¿Qué significa eso? Que según los cálculos, las personas que estarían contagiadas en aquel entonces son aproximadamente 810.000. Esa es la proyección que se hace hasta marzo. Esa sería aproximadamente, claro. O sea, si son 9.000 contagiados, finalmente estaríamos hablando de casi un millón de personas. Un millón de personas que estarían contagiadas porque, no sé si usted lo entiende, es que una persona contagiada ya la vacuna le da lo mismo. Es como, ¡uy, me dio influencia! Y yo que me cuidaba tanto con mi alimentación me voy a ir a vacunar. No sé, ya sonaste, ya te dio. Las vacunas sirven para los que están sanos. Exacto. Entonces, ¿qué vas a hacer con un millón? Colapsó todo, ¿sacó? O sea, de cómo no puedes tener esa resistencia. Entonces, aquí es cuando nosotros comenzamos a pensar de que de aquí para adelante puede que sea un poquito tarde. Hay que hacer otra medida que tiene que implementarse desde ya. Lo que yo insisto, mira, yo que, yo, estoy hablando por mí, no por el programa, yo que creo que las medidas no son las correctas y que son exageradas en el sentido de que afectan a personas que no deberían afectar y que están todos tratándose como si estuviéramos ya todos contagiados. Me parece que ahí hay un error y hay varios científicos que lo corroboran. El caso es que hoy día Chile se está comportando como que no hubiera más que el COVID-19. Entonces, está como ya tenemos que salvar esto como sea y vamos, ya abiertos. Entonces, no dejan estar en la playa, presión los malls. Está rara la hueá. Entonces, es como pónganse de acuerdo. O sea, tratan de caerle bien a la gente y caen como el poto porque hacen cosas muy extremas después. Entonces, ahí falta una unificación de criterios. Aquí están disparando para todos. A ver, yo creo que hay dos puntos. El primero es, yo creo que hay muy buenas intenciones detrás del presidente Piñera de tener las vacunas para marzo y me parece maravilloso. Se contradice con lo que dice Bill Gates. Si preguntáis a mí cuál de los dos es más poderoso, me parece que es Bill Gates más poderoso entre los dos. Seguramente van a existir los permisos de todo. A mí me parece que ven con mucha esperanza la vacuna. Yo no sé de dónde van a sacar todos estos dos. Claro, pero con un millón de contagiados, no sé si esta no es la verdadera solución. ¿Qué problema? Me parece que la verdadera solución era haber hecho algo en el mes de noviembre. Si tú hacía un lockdown ahora en diciembre con la Navidad de por medio, con gente que nos ha visto en todo el año, perdóname, créeme que la mierda va a estallar. Y lo segundo que quería decir, porque ando muy negativo, pero logré ver un haz de luz de positivismo. ¿Es posible que pongamos el apoyo al presidente en grande? Mira, quiero agradecerle a quien dirigió esta grabación por ordenar mi TOC. Porque mi TOC está perfectamente ordenado. De menor a mayor. Mira, estamos viendo el contagio que podría ser el pequeño, el mediano y el altísimamente grave. Claro, quedó gráficamente explicado. Agradezco a la persona por ordenar este TOC que, por lo general, es para mí algo muy complejo. Y eso es como un gráfico de alza, el inconsciente de eso. Así como que vamos a... Vamos a ver la receta, vamos a peorar. Que el ministro Cub es muy alto, y el ministro París también es bajito. Pero bueno, otra cosa de la que se está hablando es efectivamente lo que tú mencionabas, Salfate, con respecto a la gente que ya se contagió. ¿Cuánto le va a durar esa inmunidad? Que parece que todavía no estaba del todo claro. Pues se necesita un año de vacunación para entender cómo se comporta la vacuna en la gente. O sea, para que ustedes entiendan que el primero que se va a vacunar, Inglaterra, Pfizer, hasta un hombre ya acaba de morir también. Si no, si estamos en terreno de nadie. Así es. Oye, tenemos un titular, esto lo trae el diario La Cuarta. Dice, Pfizer enviará 1,6 millones de vacunas a Chile durante el primer trimestre del año 2021. Esto sería una parte del total de este convenio con Pfizer, que ya cerró nuestro país, que son 10 millones de dosis. Hay que recalcar que la vacuna de Pfizer necesita dos dosis por persona. Por lo tanto, estamos hablando de cubrir en primera instancia a 5 millones de personas. Y estas dosis van a llegar de 550 mil dosis por meses. Y ese es otro punto, que el tema de la logística de esta vacuna necesita, recuerden, una refrigeración de menos 70 grados para poder conservarse. Por lo tanto, ahí hay otro más importante. Y recuerden que hay otras vacunas que también se están postulando que son bastante más económicas que la de Pfizer. Pfizer es una de las caras. Y obviamente también ya se pidió la autorización al ISP para poder ocupar esta vacunación de emergencia, tal cual lo pidió el Reino Unido. Y como ya también va a comenzar la próxima semana su inoculación con Pfizer en su país. Ahora, hay otra vacuna, no solamente Pfizer está en convenio, sino que también está la de Sinovac, ¿cierto? 20 millones de dosis ya estarían también cerradas con este laboratorio. Perdón, no entiendo, ¿por qué piden más dosis de la cantidad de personas que viven? Porque son dos dosis por persona. Te aplican una y 21 días después viene la otra, al menos en el caso de Pfizer. A diferencia de Pfizer. Entonces, estaría Pfizer con sus 10 millones, más Sinovac con sus 20 millones, tendríamos 30 millones de dosis de aquí al primer trimestre del próximo año. Por lo tanto, estaríamos hablando de 15 millones de personas vacunadas en Chile el primer semestre del otro año. Ahora, lo quiero ligar a un dato importante que lo reflejaba la Sociedad Chilena de Infectología. Ellos decían que para que una vacuna funcione, tiene que estar al menos el 70% de la población vacunada. Por lo tanto, si consideramos que vamos a tener 15 millones de dosis, podríamos llegar a ese promedio que necesitamos para que en el fondo sea efectiva. Porque si tú vacunas a menos cantidad, parece que no es tanto el efecto. Claro, pero hay un factor que obviamente los ingenieros comerciales nunca nos dan en cuenta, porque ellos están viendo los números. 15 millones, etc. ¿Cuántas personas fueron a votar? Mucho número. 7 millones y medio de personas. O sea, se necesita un sistema protocolar que sea el doble de eficiente y controlado para poder llegar a eso. O sea, en una semana. Digamos las cosas como son. Es una muy buena oportunidad para que se luzcan con el tema de la vacuna, a nivel de lo que opine la población del Estado. Me parece a mí que cumplir con la refrigerada, la transportada y todo. Es una buena oportunidad para hacer las cosas bien. Yo no sé qué cosas van a hacer. Ahora, lo que a mí me parece y lo que no tomo a nadie en cuenta es, ¿realmente se va a vacunar el 70% de la población chilena? ¿Tú te vas a vacunar? ¿Tú te vas a vacunar? Le quiero mandar un saludo a mi amigo Luis Crespo Uruguayo, con quien tuvo la posibilidad de hablar hace muy poco, que ve este programa, porque ahora tiene tiempo, está en su casa. Y él me decía, yo sufrí enfermedad cardíaca, tengo una condición, yo apenas salgo la vacuna, me la pongo. Y yo le decía, pero estábamos con más gente, más gente le decía, yo no me la voy a poner, gente de mi edad, que está joven. Le decía, no, a mí si me hace algo mal, para lo que me queda de vida, prefiero vivirla, no cerrarme mi casa y poder salir. Me parece que hay mucha gente que no va a estar dispuesta a vacunarse o va a esperar, creo, a observar ese año, qué pasa con la vacuna. Asumir que el 70% de acá va, ah, llegó la vacuna, vamos todos, no sé si eso va a pasar. Hay un factor que no está tomando nadie en cuenta. Perdón por el comparativo, esto es como ya a propósito que todos hablan de la PlayStation 5. Muchos prefieren comprar la segunda o las primeras, como las sacan, ahí vean qué pasa y vienen con horrores y es mucha la plata. Yo, yo en lo personal, no hablo por nadie, yo espero una vacuna solo después de ver cómo se comporta por un largo periodo en la población y una que me dé la seguridad, digamos, que se hizo en los plazos de lo que algo bien hecho se hace. Exacto, yo también. Entonces, yo hago lo que sea, o sea, yo me quedo en la casa, yo me pongo acá con una mampara, lo que quieran, pero... Pero, ¿cachai? Este punto dice, ah, van a llegar tantas dosis, todos se van a, están asumiendo que todos se van a vacunar. Perdóname, yo no, no, yo conozco más gente que no está dispuesta a vacunarse que es la que se va a vacunar. Ahora, ¿qué pasaría si lo hacen obligatorio? Yo ya tengo un plan de contingencia. ¿Podrían hacerlo obligatorio? Esa es la pregunta. Yo voy a poner en redes sociales. Hay forma de abogado, o sea, Chile está adjudicado al, al concilio de Helsinki, que yo si es que logro presentar una alternativa u otra forma y de logro generar una eficiencia, yo puedo hacer que no me esfuercen a hacer algo de esa manera. Pero ahí viene mucha gente que trabaja en empresas que probablemente sus protocolos lo obliguen o simpáticamente les sugieran que se vacune para que pueda seguir viniendo a trabajar. Porque si no va a trabajar más. Entonces, aquí va a empezar a quedar la parada. Yo, bueno, yo apelo a lo que yo sé, a lo que yo creo y a lo que he experimentado en mi familia y con mis propios medios. Entonces, aquí va a haber una mocha terrible. Sobre todo en un Chile, digamos, que está bastante enojado con el sistema. Esto va a estar bravo. ¿Son antivacunas? No, por supuesto no. Hay que tenerlo claro. No para nada. Pero sí, a propósito de los responsables que somos hoy en día, mucho más, que digamos que éramos más locos, la verdad es que esta vacuna, por simple lógica, amerita verse cómo funciona, como dicen los propios médicos, después de un año. Y cómo se comporta la gran masa de la población. Vamos a ver cuáles son sus posibles consecuencias y digamos, y si funciona. ¿Qué pasa con la enfermedad degenerativa? Exactamente. Por ejemplo, una persona mayor tiene Parkinson y le van a poner la vacuna, no le va a afectar a su condición. Perdóneme, hay mucho aquí que recostar. Hay muchas todavía respuestas sin resolver y muchas inquietudes por parte de la población. Madrugada de viernes, estás viendo Actualidad Así Somos. Estamos comentando todo lo que está pasando en torno a las vacunas en nuestro país. Y justamente el ministro de Ciencia dice, tenemos que prepararnos para una segunda ola sin vacuna. Andrés Kup ha sido súper categórico porque la expectativa de que esta vacuna va a llegar efectivamente en marzo, todavía falta mucho tiempo, falta la peor parte, creo yo, que es el verano. De verdad, ahora con calor es insostenible andar. Yo estuve en la playa hace un par de semanas y de verdad es súper agotador andar con mascarilla en la playa, pero hay que hacerlo. Y estaba bien. Por lo tanto, tenemos un desafío aún mayor porque se nos viene una época en donde mucha gente quizás va a estar de vacaciones, aunque no salga, va a estar en su casa, va a querer ir a un parque, va a estar con los niños, entonces hace calor y es muy complicado, pero el ministro de Ciencia ya lo adelanta de esa manera. De todas maneras, y tiene razón. Y ojo, yo, mira, perdón que diga esto, estoy muy a modo personal. Es una gran oportunidad de demostrar que si hacemos las cosas bien, con un buen protocolo y nos cuidamos, podemos demostrarle que quizás no necesitamos la vacuna para aguantar, para resistir, y quizás de aquí una lección que nos quede para siempre, para poder evitar un montón de otras enfermedades. Ojo, recordemos, más o menos la cifra de muertos del año 2020 similar al 2019. ¿Por qué? Se murió mucha gente por el COVID-19, pero también se evitaron muchas otras muertes por otras enfermedades, que nos cuidamos tanto que influenza casi no hubo. Exacto. Oye, prácticamente. Entonces, dice él, ojo, tenemos que prepararnos para una segunda ola sin vacuna y que las únicas herramientas disponibles en la actualidad para Chile son, las de siempre, distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos. O sea, hay países que zafaron con eso. Sí, me parece perfecto. Hay países como República Checa, por ejemplo, que ellos no hicieron cuarentena, tuvieron un pequeño picnic, ni compararlo con el nuestro, y zafaron más rápido que nadie, y se habla poco de ellos, no sé por qué, y lo que hicieron fue distanciamiento social, mascarilla, lavadita de manos y lavada de pie al entrar a la casa, y se mantuvieron mejor que ninguno. Países pequeños, controlados, ¿te acuerdas que vimos aquellos países que mejor zafaron? Sí, bueno, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Obedientes, y todo lo demás. Claro, paisitito igual. Demostrémoslo, o sea, agarramos confianza por partidando por nosotros. Es que nosotros esos cuatro puntos no los teníamos. Nosotros no nos éramos buenos para darnos las manos. Pero es una buena oportunidad. Éramos buenos para andar abrazados todos, choclonados. Yo no sé cuántos de acá irán a alguna casa, si preparan los peantes a entrar. Por eso te digo, Mike no lo hace. Mike no lo hace. Mike no lo hace. Mike es, por ejemplo, Mike representa todas estas cosas. Pero me parece, de verdad, que hay un nivel de civilidad que nosotros en algunos aspectos no las tenemos. Y creo que hemos aprendido mucho, perdón. Yo creo que la gente está y ha aprendido mucho. Creo que todos hemos tomado las medidas. Lo que pasa es que, claro, hay un minuto, como decía Lamonti, que las medidas no se pueden. Bien, mira, hoy día estuve por Macul con Grecia. Hay un caballero que se sienta en la esquina todos los días en una silla sin respaldo a vender helados. Imagínate con el calor que ha hecho estos días, con la mascarilla. No, sí, es increíble. Porque no tiene otra opción. Hay que estar sentado ahí para hacer la plata para el día. A mí me preocupan los niños del colegio. Yo no sé si pueden ir, porque un hijo mío con... Se llora en el colegio con la mascarilla puesta, yo no encuentro que sea sano. O sea, es la solución para que vaya presencialmente un colegio, pero presiono cuidarlo con... Pero, perdón, ¿se han estado piola con los colegios? Hay colegios que han funcionado, perdóname. Sí, de hecho, hay colegios que están funcionando y se han quedado calladitos. Sí, y no hacen rebaja porque no están gastando el mantenimiento del establecimiento. Pero, ojo, no es lo mismo porque, insisto, hay un roce social que se pierde. Se pierde y se gana. No sé si este es un temazo. Y tenemos que ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar y cómo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante. Pero qué importante ese comparativo que uno hace al momento de copiar medidas que han funcionado en otros países. Porque tenemos que considerar varios puntos. Primero, la cultura de nosotros como país. Y como cultura, entiéndase todos los hábitos, las costumbres, las creencias que tenemos nosotros como chilenos, que tiene que ver con eso, Lama. Tiene que ver también, por ejemplo, que tenemos, por lo menos en Santiago, un sistema público que está colapsado. Por lo tanto, por mucho que uno trate de tener distancia social en el paradero, en la oficina, en la casa, en el supermercado, tú te trasladas en un metro, una micro, donde es imposible mantener la distancia física. También tiene que ver con el respeto y la confianza que tiene un pueblo entero hacia sus autoridades. O sea, si las autoridades te dan una indicación, ¿cuán obedientes somos nosotros? Porque ¿hasta dónde está nuestra confianza puesta en ellos y cuánto confiamos en ellos para seguir esas indicaciones? Es un tema de credibilidad. La credibilidad. Y lo otro también, hay que analizar el escenario económico. Hay países que afortunadamente la economía no se les ha visto tan afectada, hay otros que sí y brutalmente. Por lo tanto, no es llegar y copiar medidas porque hay que adaptarlas, por supuesto, a la realidad de cada país. Pero si junto a la hora no aguantamos, Monta, o sea, no tienen que llegar a un acuerdo, porque si mandan a cerrar el comercio cinco meses más... No, eso nadie lo aguanta. O sea, vamos... El país no aguanta, no aguanta. Es que a mí me parece que esta es la gran oportunidad de decir juntarse con los grandes empresarios, que no son tantos tampoco, aparte se conocen entre todos ellos, invitarlos nomás a comer a la moneda y decirle, oye, ¿sabes qué? Pongámonos, hagamos dos semanas juntos. Sí. Hagámoslo. Cuando uno dice... No le quitar la pega a la gente, hagámoslo juntos, después nos arreglamos. Exacto. Pero trabajemos de la mano. Eso puede. Eso es lo que este país no hace. Llegar a una visión común. Porque acá los políticos quieren ser importantes ellos. No es importante lo que quieren dejar o el legado que quieren hacer para la gente, quieren ser importantes ellos. Que le quieren poner su nombre a la ley, le quieren firmar ellos. Ese es el problema que tenemos. Bueno, por lo menos ya lo lograron, van a ser en el libro de historia, la peor que se ha visto en muchas veces. Ayer analizando los casos que hay, por ejemplo, en el mismo Reino Unido, en Estados Unidos, que son los países que están encabezando estos rankings, yo dije, chuta, agarré lápiz y papel. Y por qué, bueno, insistieron en poner mi dibujito. No, 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 no. Es mi dibujito. Oye, los mejores ceros que he visto. Perdón. A mí me quedan cuadrados. Habla de mucha confianza. Mira. Usted es lo que se agradece. Yo ayer dije, yo tengo una duda. Quiero saber cuál es la tasa de mortalidad que tenemos nosotros en Chile en relación a Estados Unidos, que es el país más golpeado por la pandemia y que tiene los peores números y que está número uno en el ranking mundial. Yo dije, a ver, ¿cuán mal estamos en relación a ellos? Y bueno, perdónenme, no soy matemática, estoy muy lejos de los números, de hecho me cargan, pero me devoré harto, pero parece que lo logré. Dije ya, número de habitantes de Chile, 18.700.000 aproximadamente, hasta ayer por lo menos habían 15.438 personas fallecidas. Eso nos da una tasa de mortalidad, o sea, personas que mueren en relación a la cantidad de habitantes de cada país. ¿Qué? 0,08%. Hice el mismo ejercicio con Estados Unidos que tiene 330 millones de habitantes, aproximadamente, ya tienen 271.000 muertes hasta el día de ayer. Hice el cálculo, tasa de mortalidad 0,08%. Por lo tanto, estamos en el mismo nivel que el peor país del mundo en este momento en tema de pandemia. O sea, es una cifra brutal. Y después dije, ya, no me voy a quedar con esto porque esto es un cálculo que hice yo, me puedo haber equivocado. Pero en verdad, usted lo hace, la tabla de tres, que es la típica, que uno hace el cruce ahí, la multiplicación, después lo divide, listo, y ahí usted puede sacar el cálculo con los datos disponibles. O sea, esto tampoco es descubrir la rueda. Ahora, sí me metí a otra página, que se las quería mencionar, que se llama World Own Matters, que me envió nuestra querida Connie. Y claro, pues, ahí aparecían las muertes por millón de habitantes. Escuchen bien, en el número uno, bueno, de los países más golpeados por la pandemia, está Estados Unidos. Estados Unidos tiene 843 muertes por millón de habitantes y hasta el día de hoy tenía 2.700 muertes por día. Luego tenemos al Reino Unido, si hacemos este comparativo, que está en el lugar 7, tiene 877 muertes por millón de habitantes. Y Chile tiene 805 muertes por millón de habitantes. Por lo tanto, nuestro escenario, creo yo, en relación a las personas que han fallecido, está súper cercano a lo que está pasando con los países que más mal lo están manejando y pasando también en este momento. La verdad me preocupa, porque siento que cuando uno ve las noticias internacionales y te muestran Estados Unidos, el Reino Unido, que por eso la urgencia de la vacuna, que por lo demás, recordemos que en Estados Unidos, el próximo 10 de diciembre, se va a reunir la FDA con algunos expertos para poder resolver si efectivamente autorizan la vacunación de Pfizer. Por lo tanto, Estados Unidos también estaría vacunando en este mes de diciembre si así lo autorizan a sus habitantes. Entonces decimos, chuta, el Reino Unido está aplicando esta vacunación de emergencia porque tienen las coas. Estados Unidos también. Y Chile, si estamos más o menos iguales.